Es tremendo que veremos la gloria de Dios Aquel que todo conquistó, el vencedor Es nuestro Dios poderoso En Él está el refugio y la salvación Su poder cambia cualquier situación Es nuestro Dios poderoso Confía siempre en Él En lo mío de tu corazón y ante Que no dudes de un contrario Dios quiere hacer No hay imposibles cuando decides Confía siempre en Él Confía siempre en Él Su poder cambia cualquier situación Él es nuestro Dios poderoso Confía siempre en Él En lo mío de tu corazón y ante Que no dudes de un contrario Dios quiere hacer No hay imposibles cuando decides Confía siempre en Él Confía siempre en Él En lo mío de tu corazón y ante Que no dudes de un contrario Dios quiere hacer No hay imposibles cuando decides Que no dudes de unölker Confía siempre en Él Amén. Amén. Amén.